Del fútbol nos vamos al polideportivo, al básquet precisamente, porque ya veníamos diciendo que hay buenas noticias en torno al torneo federal de básquetbol, que si bien Catamarca no está jugando con equipos, no está participando, pero sí hay equipos importantes en otras provincias que tienen, por supuesto, jugadores catamarqueños en sus filas. Hablamos, por ejemplo, de Ciclista Olímpico de la Banda, que hace muy poquitos días clasificó a los play-offs del torneo federal. Allí hay dos catamarqueños, Luciano Cáceres y Mateo Codigoni Díaz. Es este equipo santiagueño que va a ocupar el cuadrangular B y va a representar a esa división junto a Fusión de Tucumán. Y además va a estar completado esta fase, digamos, con los clasificados de la división Cuyo, Hachal, que terminó primero, y la Rioja Básquet, que terminó cuarto. Estamos en línea con Mateo Codigoni Díaz. ¿Cómo te va, Mateo? Buenas noches. Lucía, Walter, Juan, Darío, Andreita, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas noches a todos y espero que estén bien también. Bueno, primero muchas gracias por atendernos y felicitaciones por esta clasificación junto a Olímpico de la Banda. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo han sido estos días? Muchas gracias. No, la verdad que en un principio no era un objetivo que teníamos en mente porque somos un equipo muy joven y el objetivo era ganar experiencia en un torneo que personalmente yo ya lo conocía y sabía que era de mucha experiencia y nos iba a ayudar mucho en lo colectivo y en lo individual. Después con el paso de los partidos el equipo se afianzó muy bien y bueno, los resultados se vieron en la cancha y pudimos clasificar. En cuanto a tu desempeño has tenido varios minutos jugando, sobre todo en el último partido, ¿no? Sí, por suerte el técnico confía en mí y tengo la suerte de ser uno de los titulares del equipo y tener protagonismo en los partidos, que es lo que uno busca siempre, ¿no? Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches. Walter te saluda. Venís jugando, venís anotando, digo, es un incentivo importante, ¿no? Para lo que se viene ahora en estos play-offs. Sí, la verdad que incentivado, estamos a full. Hoy ya volvimos a entrenar, solamente descansamos un solo día. Y sí, sabemos que tenemos muchas chances, tenemos mucha fe en el equipo y bueno, veremos qué pasa en los play-offs. Analizando un poco a los equipos rival, lo conoces un poquito, hablaron, hablas con tus compañeros sobre los equipos con quienes le va a tocar enfrentarse en estos play-offs. Sí, bueno, como te decía, yo en lo personal ya tengo conocimiento de lo que es Juegos Federal y ya estuvimos en la zona de La Rioja y San Juan. Nos enfrentamos contra Hachal, nos enfrentamos contra San Martín de La Rioja y la mayoría de los jugadores, dentro de todo, sabemos más o menos cómo juegan y más o menos sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches. Juan te saluda. Buenas noches. ¿Soñabas este momento? ¿Alguna vez te lo imaginaste? Sí, yo creo que uno siempre apunta a lo más alto y se entrena para poder lograrlo. De ahí nunca esperé que se dé tan temprano, pero bueno, se dio y vamos a seguir trabajando para que se sigan dando los resultados. Y en este momento tan complicado para el deporte, no tan solo en Santiago ni en Catamarca, sino en todos lados, pero con esa enorme diferencia que marca, por ejemplo, el básquetbol en Santiago del Estero que pueden estar jugando a pesar de la pandemia, que pueden jugar este tipo de torneos. ¿Qué se siente? Digo, saber que ustedes son un grupo de jugadores, de deportistas que pueden hacer lo que les gusta para los que están preparados y que hay muchísimos otros que no lo pueden hacer. ¿Cómo ser todos tus amigos, por ejemplo, en la provincia de Catamarca? Sí, la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido porque la verdad que el básquet para mí es algo que no puede faltar y por suerte con todo el contexto que hay hoy en día lo puedo estar haciendo y disfrutando y bueno, muy agradecido con eso. Y sí, hablo muchísimo con los chicos de allá del club y ellos se mueren por estar en una cancha de básquet. Lo que sí se extraña mucho es la gente. Jugar sin gente cambia muchísimo, pero bueno, por suerte se puede estar jugando y esperemos que pronto pueda volver la gente a la cancha. Ojalá, ojalá que sí sea lo más pronto posible. Y aprovecho para preguntarte también, ¿ustedes allí en el equipo tuvieron algún caso de COVID? Sí, tuvimos dos veces y una de esas veces me tocó a mí también estar contagiado de COVID. Y a ver, puntualmente, en tu caso, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué ha sido lo que has sentido? En mi caso, según lo que me dijeron los médicos, tuve una carga viral muy alta. Los síntomas bastante fuertes, como dolor de cabeza, falta de aire, pérdida de olfato y de gusto. Pero la verdad que me atendieron muy bien y no fue muy prolongado en los días los síntomas. Para mí lo que más me costó fue lo mental. El estar encerrado, estar solo, no puedes hacer nada. En lo mental juega un papel muy fuerte y eso fue lo que más me costó. Y a la vuelta, Mateo, a volver a las prácticas, a tener que jugar, ¿has sentido alguna diferencia del antes y el después del COVID? Sí, se siente al principio en el tema físico, más que todo. Por suerte lo pude recuperar bastante rápido y en ese sentido no sufrí. En la recuperación no lo sentí mucho, por suerte. Mateo, sí, perdón. No fue ninguna secuela ni nada. Hablando justamente de eso, últimamente se está haciendo mucho hincapié en lo que es, digamos, el post-COVID, ¿no? En los estudios que hay que hacerse, que hay que realizarse, es lo que aconsejan los médicos. En tu caso, ¿ya pasaste la cantidad de días? Creo que se aconsejan más o menos 10 a 15 días de haber tenido el alta para poder realizarte esos estudios, ¿te los vas a realizar? ¿Estás hablando de eso con el equipo médico? No, sí, ya los estudios ya me los realizaron. A mí me dieron en alta, creo que en abril, fue que tuve COVID, abril, mayo. Y sí, me hicieron todos los estudios de la energía de tórax, todo lo que es estudios de corazón, de pulmones. Por suerte salió todo bien en ese sentido. Claro. Lo charlaste, recién marcabas algo, Mateo, que tiene que ver, para mí es fundamental, lo hemos marcado con diferentes deportistas, los psicológicos, sin duda, para quienes en algún momento no están realizando la actividad, y para quienes hoy realizan la actividad, y en el caso tuyo puntual que mencionás, y que te ha tocado vivir esto de tener el virus. Digo, ¿qué es lo que se trabajó en la parte psicológica para poder recuperarte? Porque me imagino, llega un momento en que te dice que estás contagiado y empezás a maquinar un montón de cosas. Sí, por ahí la cabeza sí juega un papel muy importante, pero bueno, te van los que ya tuvieron, por ahí los entrenadores que ya estuvieron en la liga, que ya más o menos estuvieron en ese tema, te van hablando, todo el día te preguntan cómo estás, te tratan de acompañar por ahí desde afuera, y te van haciendo un poquito más llevadero lo que es el día a día. ¿Qué es lo que te generó más miedo después de la noticia? Sí, no, es al principio nomás. Y después de conocer y empezar a manejarlo al tema, digo, ¿cuál era el miedo que tenía? ¿En qué se basaba el miedo? Porque se mencionaron muchas cosas en los deportistas, que baja el rendimiento, que después no rinden lo mismo, digo, ¿te has puesto a pensar en eso en aquel momento? No, la verdad que el rendimiento deportivo nunca fue un tema de miedo para mí, digamos, que más me complicaba en la cabeza era el tema de la salud. Además yo tengo un problema de nacimiento, que es un problema bronco respiratorio, que bueno, fue lo que a mí al principio fue lo que más me hizo dar miedo, pero bueno, después hablando con los doctores y eso, me dieron los medicamentos, me dieron todas las formas de prevenir y ya me quedé más tranquilo, digamos, en ese sentido. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján les saluda, ¿cómo estás? Buenas noches. Mateo, primero felicitarte por tu presente, ¿sí? Y por esta clasificación a los play-off. Ahora vos decías, mencionabas con respecto al hacer experiencia ustedes como grupo, ahora cómo lo están manejando, cómo están trabajando, cuando redoblan esfuerzo ahora, piensan, consideran eso ustedes o van a seguir de la misma manera, porque muchas veces por ahí un poquito la inexperiencia a veces de los jugadores te hace cometer errores en este tipo de cuadrangulares, ¿no? Sí, yo creo que vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo, porque es lo que nos da resultados. Y ahora estamos esperando la fecha, porque todavía no se sabe la fecha en que va a ser el cuadrangular, pero ya poniendo la cabeza en lo que son los play-offs y entrenando de la misma manera que lo hicimos en todo el año, que fue lo que nos dio resultados. Mateo, ¿es una ventaja tenerlo a Luciano en el equipo? Sí, sí, la verdad que el gordo es una de nuestras, es nuestra principal arma ofensiva. En lo personal, yo juego con él desde que empecé a jugar el básquet. Claro, lo conoces hace un montón. Es normal, digamos, para mí jugar con él. Yo estoy muy acostumbrado y sí, ayuda muchísimo. Tener asegurado más de 20 puntos en las manos de él. En cada partido. ¿Cómo te está yendo con la vida en Santiago, con la cotidianeidad? Sacando un poco el tema del básquetbol. No, bien, bastante bien. Por ser de acá, están bastante, las cosas están abiertas, digamos, no se puede andar hasta las 10 de la noche, así que en ese sentido por ahí no estoy tan encerrado, digamos. Claro. A ver, ya estuve antes, cuando estaba todo normal, y me pude hacer mi grupo de amigos, así que cuando por ahí nos dan libre o esas cosas, los cuales aprovecho para distender un poco y juntarme con unos amigos que tengo acá. Claro, claro. Y con respecto a la vida, ¿vos vivís solo? ¿Estás compartiendo departamento con alguien? ¿Vivís con Luciano? No, ahora en este momento estoy viviendo solo. Pero acá al lado de mi departamento viven otros dos chicos que también juegan con nosotros. Así que tan solo no estoy, por así decirlo. Claro. O sea que el club, digamos, les está cumpliendo en varios aspectos, ¿no? Con respecto a la estadía allá. No, sí, en ese sentido no nos falta nada. No nos falta comida, no nos falta casa, no nos falta nada. Estamos bastante bien cuidados en ese sentido, así que muy agradecidos con el club. ¿Con tu familia? ¿Hablas seguido? Sí, todos los días. Se los extraño mucho. ¿Y el hermano Nico? ¿Qué dice Nico? Y ese anda loco por venir. El lunes, ¿cuándo jugamos? ¿El lunes jugamos? El lunes o el domingo, no me acuerdo. Anduvo, vino para acá, va el parque. Ah, estuvo haciéndote el aguante. Así que lo pude ver. Claro. Bueno, hace poquitos días cumplió un nuevo año de vida el club hindú, donde vos te formaste, ¿no? Sí. Sí. Bueno, es un club que tengo muchísimos sentidos de pertenencia, así que siempre, creo que siempre voy a poner en el fondo del corazón a hindú, porque también viví muchas cosas con ese club. Seguro que sí. Mateo, bueno, la verdad que te auguramos una buena participación en el playoff, a vos y a todo el equipo, por supuesto, y estaremos en contacto, seguramente, para ver cómo se va desarrollando esta parte importante de la competencia, representando a Catamarca en un equipo santiagueño en este torneo federal. Te mandamos un abrazo grande. Vale, les mando un abrazo grande a todos. Abrazo a todos los que nos van siguiendo y haciendo el apoyo desde ahí, porque la verdad es que se siente y se agradece mucho. Bueno, gracias. Ojalá que tengamos una buena post-temporada. Hasta luego. Hasta luego. Mateo Codigoni Díaz, jugador de ciclista olímpico de la banda, representando, por supuesto, de la mejor manera al básquetbol de Catamarca, siendo titular y haga un pasito de debutar ya en estos playoff del torneo federal.